El 27 y 28 de julio de este año, en conmemoración del aniversario número 80 de la Fundación del Hospital Militar Central, vamos a desarrollar el 12º Congreso Internacional de Cirugía y Trauma. Por iniciativa de la Directora General del Hospital Militar Central, Brigadier Clara Galvis, vamos a hacer esta celebración muy especial con el concurso y la participación de las Fuerzas Militares de México, del Hospital Militar Central de México y de la Academia Mexicana de Cirugía, para hacer un programa de muchísimo nivel, muy elevado nivel, médico y científico, para celebrar la fundación del Hospital Militar Central, en beneficio de la educación de todos los miembros del equipo médico y quirúrgico del Hospital Militar Central, del Ministerio de la Defensa Nacional y así mismo con el compromiso del desarrollo educativo de todo el país, como lo hace el Ministerio de la Defensa Nacional. El Hospital Militar Central es un centro educativo, es de los principales centros educativos de la nación y por supuesto una reserva estratégica del Estado. En esa idea, en unión con la Universidad Militar, el Hospital Militar está con un proyecto educativo a muy largo plazo, de la formación de pregrado y de posgrado de todos los médicos del país. Es por eso que este tradicional evento se realiza de carácter gratuito para el apoyo educativo de todos los médicos en beneficio de la población de nuestro país. En esta oportunidad tenemos muy distinguidos profesores internacionales y nacionales. Entre los internacionales tenemos, por ejemplo, al Brigadier General Arcato, que es el director médico del Hospital Militar Central de México, un gran experto en cirugía de trauma y en atención de emergencias, así como un gran conjunto de destacados profesores nacionales de los principales centros educativos de nuestro país y el aporte, por supuesto, de los médicos del Hospital Militar Central. Hay que recordar múltiples aportes del Hospital Militar Central a la medicina nacional e internacional. Por ejemplo, en este hospital nació el primer programa de cirugía colorectal en Colombia, nació el primer programa de cirugía vascular en nuestro país, fue el centro en donde se hizo el primer trasplante renal, así mismo se han hecho unos aportes muy valiosos a nivel mundial, como fue el desarrollo de la válvula para la hipertensión endocraniana por el doctor Jaquín, así mismo el desarrollo del marcapaso cardíaco con el doctor Reynolds y el aporte clínico de este al mundo, y así también, por ejemplo, el desarrollo con el doctor Galán recientemente de las próteses integradas para la reconstrucción funcional de la mano y de las extremidades y muchísimos otros aportes desde el punto de vista quirúrgico. Es decir, el Hospital Militar Central ha sido líder nacional en el desarrollo educativo de la investigación y así mismo también en el carácter mundial. Todos sean bienvenidos a este 12º Congreso Internacional de Cirugía y Trauma del Hospital Militar Central. A través de nuestro hospital, el Ministerio de la Defensa Nacional invita a todo el cuerpo médico de nuestro país y en ese sentido, recuerden, el Congreso es gratuito pero tiene una pre-inscripción con lo cual pueden entrar a la página del Hospital Militar Central y allí van a encontrar toda la información necesaria para realizar su inscripción. Bienvenidos sean todos y disfrutemos esta fiesta de la medicina y de la cirugía.